Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer un postre típico de estas fechas de los santos y de los difuntos, que es buñuelos de viento y los ingredientes son 200 ml de nata, 100 ml de leche, 50 ml de agua, 75 gramos de harina normal 25 gramos de mantequilla, 25 gramos de azúcar, aceite de oliva, media cucharadita de levadura en polvo, 2 huevos, azúcar glass, 3 gramos de sal y una cucharada sopera de coñac, y la cáscara de un limón, ahora en el cazo tenemos que echar la leche, el agua, la sal, el azúcar, la mantequilla, el coñac, y la ralladura del limón. Bueno, la cáscara del limón, mejor dicho. Y ahora tiene que hervir. Se va mezclando un poquito y se espera que hierva. Ya está hirviendo, quitamos la cáscara de limón, lo apagamos de fuego, inmediatamente echamos la harina. Y tenemos que trabajarla bien. Tiene que quedar una masa perfecta. mirar que se despega de las paredes y no se pega, con lo cual ya está la masa. Ahora la tenemos que dejar enfriar un poco. Ya se ha enfriado y ahora echamos un huevo. Y ahora lo tenemos que mezclar bien. Tiene que quedar todo bien mezclado. Como veis, ya está bien mezclado. Ahora echamos el otro huevo. Y lo volvemos a mezclar. Ya se ha mezclado bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una sartén a calentar con aceite. Echamos aceite. Y lo ponemos a calentar. Y ahora echamos la levadura. Se mezcla bien por todos los lados. Mientras se está calentando el aceite. Para que no perdamos nada de tiempo. tiempo. Ahora se ha calentado el aceite. Y vamos a hacer las bolas. Con dos cucharas. Y lo echamos en el aceite. Y así todas. Cuando están doraditos, se sacan y se ponen en un plato con papel de cocina. Para que absorba el aceite restante. Ya hemos acabado de freír los buñuelos. y ahora vamos a montar la nata. Para rellenarlos. Ahora a medio montar. Vamos a montar la nata. Y ya lo vamos a poner en la manga pastelera. Y ahora os voy a enseñar un truco para rellenar la manga pastelera. Se mete en un vaso batidor. Se abre bien. Y se pone así. Y ahora se echa la nata. Y así no te manchas. Se coge la manga. Se baja un poquito para abajo. Y ahora se lo que hacemos es coger un muñuelo de viento. Y lo metemos. Lo clavamos. Por el sitio más está feo. Y lo rellenamos. Y así todos. Mirad. Qué bien está de relleno. Lo vamos rellenando. Y estupendo. Ya está relleno los buñuelos de viento. Tengo que deciros una cosa. Que yo lo he hecho con la tijera. Para que me pueda entrar la boquilla. Así que ya sabéis. Si no os entra la boquilla directamente. Hacedlo con la tijera. Y ahora vamos a echar azúcar glass por encima. Y ahora ya sabéis. Hacedlo. Mirad amigos los buñuelos de viento. Aquí en España es muy típico para el día de los difuntos. Así que a disfrutarlo. Bueno amigos. Espero que os haya gustado los buñuelos de viento que hemos hecho hoy. Os deseo feliz día de los santos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dar me gusta. Suscribiros. Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.